Desde el lunes de esta semana se comenzó una capacitación para docentes y auxiliares de los jardines maternales de la municipalidad que dependen de esta subsecretaría y pudimos con mucho diálogo previo, articular junto con la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, la secretaria académica y las docentes de la Cátedra de Educación Inicial, sobre todo poder pensar y repensar cómo transitar este ciclo 2017 teniendo como eje en los 34 jardines maternales que dependen de la municipalidad lo mismo, que los contenidos que se brinden en estos espacios educativos sean iguales porque los ciudadanos que transitarán, adolescentes y adultos por nuestra ciudad, van a nacer y van a salir de estos jardines. Entonces, primero que todo, poner en igual condiciones de aprendizaje a los jardines es nuestra primera meta para lo cual nos propusimos armar juntos una currícula de contenidos y este es el primer paso de futuras capacitaciones, pero no solamente participo en la universidad, sino también la secretaria de salud de la municipalidad, la escuela de sordos, personas con discapacidad visual, se han acercado, el personal de las cooperativas de la municipalidad, todas estas articulaciones de todos estos actores, tuvo como eje al niño, a la familia del niño y sobre todo a que este programa se lleve a cabo en toda la ciudad. Son 34 instituciones distribuidas en la ciudad donde buscamos igualar oportunidades y desde estos espacios que verdaderamente haya docentes más fortalecidos, auxiliares más fortalecidos y por ende estos niños tendrán un desarrollo en sus niñez mucho más pleno.